Vamos a comenzar con el taller para residentes sobre mi primera publicación sobre mi idea al manuscrito. Como invitados a Conarec tenemos a Angel Benino, que fue el director en el 2017 de la revista Conarec, al doctor Franco Basiuto, que es el próximo director de la revista. Contamos con la presencia de tres expertos, con el doctor Tobal, el doctor Otto, el doctor Gierer y el doctor Carlos Tazcar. La idea, aprovechando que es un espacio reducido en modalidad taller, va a ser una mesa redonda, interactiva, en la cual sientan a seguir desplazando preguntas sin micrófono, levanten la mano, ya contando con la amplia trayectoria de diferentes expertos para poder preguntar todo aquello que se vaya presentando. Le doy el primer micrófono a Jorge para dar la apertura de la mesa. Y le doy las palabras, él hace una vez, me dejé. Les he escuchado. Bueno, para romper el hilo, voy a contar una simple anécdota que me interesa, que le dio mucha gracia. Cuando uno envía un manuscrito a una revista indexada, a una revista internacional, él siempre sugiere un posible corrector. Yo siempre pongo a Jorge Gierer, porque tengo su mail y confío en sus correcciones, pero nunca supe efectivamente si eso se realizaba. Y ayer me hice felicitaciones. Finalmente publicaste un artículo en una revista que estuve literalmente un año, un año, con nueve revisores, veinte hojas de correcciones, y con ideas y vueltas, me quedé con uno de los colectores de la tierra. Y requirió un proceso de corrección importante. Creo que se generó este nuevo manuscrito totalmente diferente, con realmente la esencia del objetivo, la hipótesis y la metodología, pero con una franca modificación que se tuvo en cuenta de expertos editores. No sé cuál es la experiencia que tienen ustedes, es la hora de mandar el manuscrito. Buenas y malas, siempre contamos las buenas, pero la verdad creo que tenemos una relación 3 a 1 entre mala y buena. Pero los invito a contar las diferentes experiencias desde los inicios, hasta las épocas de expertos. A mí me parece que cuando uno va a publicar, ya pasó todo un proceso previo. El proceso previo empieza inicialmente si la hipótesis es interesante. Y a veces las hipótesis interesantes surgen de la vida personal de cada uno, y si uno es lo suficientemente variable para que en un momento de su vida, que es cambiar el enfoque. Por lo tanto, les voy a contarte, que estamos en cosas personales, qué me hizo cambiar el enfoque. Nosotros, empezando en la unidad coronaria, hicimos mucha investigación fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca, desarrollamos matete, la metemos por un minuto, y creíamos que podíamos cambiar la evolución de los pacientes con falla de bomba, que eran los que se morían después de que la línea se pudo solucionar en la unidad coronaria. Entonces, una de las drogas que utilizábamos y estábamos muy fascinados era el prasocin. ¿Por qué? Porque el prasocin, cuando estaba volumen minuto, era mucho mejor que los nitritos y otras drogas. Entonces, la mayor parte de los pacientes que respondían al prasocin hemodinámicamente, se iban de nuestra unidad coronaria con prasocin, y nosotros pensábamos que estábamos haciendo una cosa fantástica, hasta que leímos el trabajo de JECOM. JECOM publicó un trabajo, donde, digamos, era un trabajo de investigación clínica, donde comparaba el prasocin con los nitritos y el placebo. O sea, tres grupos, y lo cual demostró que el prasocin se comportaba igual que el placebo, y la única diferencia era que los nitritos eran buenos. Yo en ese momento me planteé qué estábamos haciendo con esos pacientes. Entonces, en realidad, digo, tenemos que cambiar. Nosotros podemos seguir haciendo fisiocatología de la insuficiencia cardíaca en etapa aguda, pero no pensemos que vamos a cambiar la evolución de los pacientes. Entonces, reunimos un grupo, que fue el grupo Jessica, y dijimos, en la Argentina, ¿qué cosas es importante? Bueno, en la Argentina, la miadona era una cosa que se usaba rutinariamente, pero nadie sabía si servía o no servía. La hipótesis era que, bueno, lo que se estuvo discutiendo hace un ratito, el 50% se moría de migración ventricular, ¿sabés por qué? Por lo tanto, volvía a ser una droga útil, y reunimos un grupo de la Argentina para hacer un trabajo en investigación sobre esa hipótesis. En realidad, hicimos lo que se llama ahora un estudio pragmático de eficacia comparativa, no sabía un pito de que eso era un estudio pragmático, pero en realidad era un estudio pragmático, y la hipótesis era la que nosotros podíamos hacer en la Argentina, que era la droga que se utilizaba, y no sabíamos si servía o no servía. Y cuando presentamos el estudio en Estados Unidos, nos dieron el sábado a la mañana, por lo tanto dijimos, no va a haber nadie acá, ¿viste? ¿Quién va a estar? ¿Quién apareció? Jack Kohn apareció en el estudio, ¿sabés? La primera que apareció es el suco que lo trabajaba en la Argentina, el suco, bueno, por supuesto nos criticó porque no teníamos placebo, y después habló Kohn, y Kohn dijo, bueno, ellos buscaron mortalidad, no tenían placebo, porque no teníamos posibilidad de que nos hicieran placebo, la mortalidad fue distinta, y a mí me parece que el estudio es muy interesante, porque la hipótesis es muy provocativa. A mí me parece que lo que mejor se dijo de nuestro estudio, lo que dijo Kohn, o sea, que las hipótesis tienen que ser provocativas, para que uno trabaje, sangre, sudor y nada que va a pasar, a la otra orilla, para poder publicar un estudio. O sea que, bueno, esa es mi experiencia, hagan hipótesis provocativas, o que esa es la manera con que un estudio empieza, y empieza con la hipótesis, la hipótesis no es que es lo menos importante, en los grupos de estudios en serio se reúnen para discutir hipótesis, y ¿por qué? Porque, bueno, la hipótesis va a trazar todo lo que va a pasar en la cultura, así que un estudio para mí empieza con una muy buena hipótesis. Algo muy importante que le dice el doctor, respecto a las hipótesis, es que para poder generarlas se tiene que tener mucho conocimiento, ser un experto en esa área, para poder saber dónde está el bache, en ese tema, para poder generar la hipótesis. Si uno no conoce sobre una área, muy difícilmente se le ocurra una hipótesis, ya sea fisiopatológicas, terapéuticas o diagnósticas, por lo cual luego generar un objetivo con una metodología adecuada. Así que creo que el primer paso, a la hora de hacer un trabajo, es leer toda la biografía suficiente, como para poder generar una hipótesis de cosas que no se hayan realizado previamente, de poder responder preguntas que sirvan en nuestra población, o preguntas que sean inquietudes, que puedan servir a nivel mundial. Doctor Taján. Estaba pensando lo que vos decías recién. En realidad, cuando ustedes trabajan cotidianamente con pacientes, a ustedes se les ocurren hipótesis, se les ocurren ideas, ¿no será que esto a mí me parecería tal o otra cosa? Y por ahí ya no estoy tan de acuerdo con que vos tenés que ser un profundo experto para que se te ocurra algo. Para que se te ocurra algo, tenés que tener la mente freja. Y eso ustedes lo tienen, y es una posibilidad muy importante de creatividad. Las empresas de publicidad buscan creativos más jóvenes que ustedes. Un chico de 20 años para que tengan ideas nuevas. No saben todo de publicidad, pero tienen la mente freja. Y ustedes tienen una virtud ahí, que es la posibilidad de ver cosas que a los otros les parece rutinario, o que están tapados de perjuicios de diferente hito. Entonces, lo primero, si ustedes les ocurre algo, eso es lo que llaman una ocurrencia, tratan de transformarlo en una idea. Ahí sí hay que estudiar. Eso es lo que se me ocurre tal cosa. Y después lo vas a estudiar y es un disparate absoluto. No importa. Pero si te ocurrió algo, explico ahora, si vas a esperar saber todo para que se te ocurra algo, ya no vas a tener la mente fresca. Y yo creo que hay que confiar en esas intuiciones que ustedes tienen los días, las cosas que les parecen raras. No será que esto es así, no será que el oxígeno, no será que el oxígeno... Seguramente, frente al paciente concreto, a ustedes se les ocurren cosas. Creo. Yo diría que confiar en eso, y sí, por supuesto, pues ir a leer. A ver si eso alguien ya lo estudió, si alguien ya lo desarrolló. Y en este momento es relativamente fácil. Yo acá conto una anécdota estúpida de mi residencia. Yo había hecho la facultad de fisiología y estaba en el grupo de respiratorio y riñón, no en el grupo de cardióscuro. Entonces me gustaba todo el tema de los gases y se me ocurrió que cuando la sangre yuntea, no solo yuntea el oxígeno, sino que yuntea también el anidio carbónico. Y como el anidio carbónico se calcula el espacio muerto, digo, debe haber un efecto espacio muerto del yunte. Se me ocurrió. Entonces me senté y estuve un montón de tiempo durante mi residencia tratando de generar una fórmula para el efecto espacio muerto del yunte. Como no sé matemáticas, llegué a una fórmula que tenía dos pasos. Era una cosa muy, muy linda realmente. Y salía el cálculo. Y después un día fui a la facultad, había 22 tomos del índex médico por año, no era tan fácil como el tema internet. Y había un tipo que ya había inventado esa fórmula, las dos que se me habían ocurrido a mí, las había sintetizado en una y ya estaba inventado. De cualquier manera, no lo publiqué nunca, pero fue muy gratificante que por medio de la idea esa tenía algo que ver con algo. Yo creo que eso es inicialmente un elemento valioso. Después, ahora, criticar lo goberna. Digamos, las grandes ideas ocurren muy pocas veces en la vida. Entonces, es cierto, Berto Lassi siempre decía, ¿cuántas ideas tiene una persona en su vida? No digo Salim Chusuf, que tiene una mente, yo qué sé, y se lo ocurre más. Pero digamos, un cardiólogo convencional de la República Argentina, pero hay que tener tres, cuatro a lo largo de su vida. Y no siempre son fáciles de concretar esas ideas. Entonces, uno no siempre puede hacer cosas de gran envergadura o revolucionarias como las que hizo Hernán con el GESICA y con la Medadrona. Pero a veces uno puede hacer lo que pueda. Entonces, yo voy a contar una anécdota de estos últimos años de hacer lo que pueda dentro de lo que no revoluciona nada, pero que puede tener alguna utilidad. En la Argentina, los hematólogos hacen el RIN, las cartillas estas de RIN. Ya hace años que se dice que hay que calcular el TTR, nadie calcula el TTR. No sé si ustedes calculan el TTR cotidianamente, nadie calcula el TTR. Bueno, entonces, yo digo, la verdad que es una pena esto, como me gusta esto de la fórmula, me senté y generé una planilla para calcular el TTR poniendo pacientes, todo. Me junté con hematólogos en el hospital y logramos un multicenter. Contamos un grupo de hematólogos, la Academia de Medicina, la doctora Mezenguiz, la Fundación Pavlovsky. Logramos 14 centros en todo el país. Trabajo muy sencillo, que era registrar todo paciente que viene tratado, fecha RIN, fecha RIN, fecha RIN, fecha RIN, una serie de parámetros demográficos, y juntamos, en un periodo muy corto y con muy bajo presupuesto, 1.400 pacientes. Fue el primer estudio que determinó en la Argentina cuál es el valor de TTR y de los buenos centros especializados. Y lo pudimos publicar internacionalmente. No cambiamos la historia de nada, por supuesto, pero culturalmente ganamos un premio, yo fui ganando un premio en el Congreso de Hematología, que me daba vergüenza, pero bueno. Pero quiero decir que era un bache, digamos, que había de información en la Argentina y ahora incluso, con la gente que trabajamos en eso, preparamos una app, que ustedes van a recibir próximamente gratuita, que se llama Acomet, que calcula TTR, que es muy linda para trabajar. Pero digo, también es una forma de desarrollo. Yo creo que la gran dificultad es en seguir la intuición, seguir este tema de lo que a ustedes se les ocurre, someterlo a un juicio crítico, lectura, discutirlo con otras personas, e intentar llevarlo adelante. Después el tema de la publicación es un tema más bien técnico. Pues si ustedes lo escriben mal, te van a mandar de nuevo, te decís, corrija esto, corrija esto, corrija esto, lo que estaba comentando recién la doctora, y después de varias veces que vas a ir corrigiendo, vas a ir aprendiendo cómo manda a dar, y bueno, gente que te pueda ayudar. Todo eso es técnico. Todo lo que se puede hacer en investigación es técnico. Vos necesitas un estadígrafo, decís, calculame la muestra. Pero la idea no te la va a dar el estadígrafo. Es ese problema fundamental. ¿No es cierto? Entonces yo, mi impulso, nuevamente insisto, con el tema este de la frescura. A veces decimos en el curso con Hernán, ¿cuándo es una buena idea que uno escucha a una persona joven? Cuando te fastidia. Viste, el tipo te pregunta algo, decís, no, esto no es difícil, por eso que te fastidia, que le sientes diferente de lo que ya sabes hasta ahora, por ahí hay algo. Generalmente te fastidia y no hay nada, pero a veces hay algo. Nunca me pareció que la idea nuestra fuera brillante y nada. Fue una pregunta empírica que era lo que podíamos contestar en la Argentina, que era la cosa que se hacía y no nos pareció que es, pero que era algo que teníamos que demostrar. Las ideas frescas tienen que ver con el aire acondicionado, en el momento, porque estamos poniendo de frío acá para generar ideas frescas. Hay varias cosas que quisiera contar. Voy a tomar la primer parte que tocamos, que creo que es el inicio de la pregunta, no sé si avanzaremos después, pero tengo algunas ideas, anécdotas divertidas, pero lo primero que traería es que no todo el mundo, me parece, tiene en la cabeza el acto de la pregunta. Hay gente más curiosa y hay gente menos curiosa. Yo particularmente estoy haciendo un doctor y me estoy haciendo preguntas del paciente que estoy viendo. O sea, yo tengo cabeza de preguntas, después no hago nada por ahí, pero tengo cabeza de preguntas y a veces hay que desarrollar la cabeza de preguntas. La hipótesis de Hernán, bajado al llano, 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 es la pregunta. Y uno le surge la pregunta viendo pacientes. Yo siempre admiré gente de Estados Unidos, de Europa, que hacía trials, pero uno se daba cuenta que veía pacientes. No todo el mundo que hacía trials, algunos son de laboratorio, entrego de ellas. Yo me acuerdo de Creek Ranger, de la Duke, que trabajaba con Califf, y cuando Granger daba una charla de investigación, se notaba que veía infartos. Por ahí, en el caso de Salim Yusuf, todos han tenido la idea que era un señor de los trials, pero Salim, cuando estuve en aquella época, tenía una semana cada seis a un col. O sea, estaba a cargo de todas las guardias de Hamilton. Y un argentino, fellow, que es un chico de Santiago del Estero, era el que le pasaba la guardia de Yusuf. Es gracioso. Yo seguiría siguiendo a McMaster una neumotécnica que quizás la conoce, la conoce que es Finner, la señora Feyner, no sé si es. Finner, para hacer la pregunta. F es feasibility, que sea factible, porque podemos tener preguntas, ahora se me ocurre una pregunta de genómica y la microbiota, no la podemos hacer. Factibilidad. La segunda es que sea interesante. Y esto es clave, porque creo que desde ayer vengo comentando. Yo veo personalmente, no sé si son que me tocan a mí, lo cual no, creo que soy una muestra más. Me tocan abstracts permanentemente de cosas que ya sabemos. Resultados de una práctica, resultados de la geoplastia, resultados de cuántos pacientes los que estamos viendo reciben diuret. Y yo separaría ciencia de, si queremos, control de calidad. Uno podría decir la insuficiencia cardíaca en mi centro no recibe beta bloqueante. Bueno, debe estar mal, vamos a revisarlo. Pero cuando yo hablo de investigación traté de referirme más a lo que es ciencia, al descubrimiento de la cosa nueva, de la cosa útil. La palabra interesante es tener una pregunta que cuando se la plantees a los staff de tu centro es parezca interesante a varios de ellos, aunque no sea su área. Eso es muy importante y tiene que ver con el conocimiento de la pregunta, con el patrón. Para tener una pregunta yo siempre digo hay que ser PI, hay que ser investigador principal. El residente que tiene una pregunta la tiene que llevar adelante, no le tiene que pedir al staff que le escriba el protocolo. El residente tiene que escribir el protocolo mal doscientas veces, para el staff no va a ser muy difícil mirarlo y corregir en el revisor al costadito. Es distinto que muchas veces pasa que se queda el más chico que tiene la pregunta se queda esperando que el más grande que sabe escribir se la escriba. No, no, no. Escribirá en una página y vamos a ir creciendo y eso es muy importante pero siempre la pregunta sea interesante. A mí me aburriría que él me venga con prevalencia de estipidemia a los pacientes que tienen infarto. Ya está hecho eso. Interesante. Finner, N. N es Nobel. Nobel sería que sea interesante pero que además sea novedoso. ¿No? Buscar algo que no se haya hecho. Probablemente ustedes en la etapa de la residencia uno se imagina que no debe ser capaz de hacer algo que no se haya hecho. Yo cuando era residente del último año en el ICVA o jefe de residentes el doctor que mencionaron apareció con una bolsa de unos test de troponina el TROCTEST test rápido de troponina y no estaba a la venta todavía. Y me dijo toma Fernando hace algo hay un tema del dolor de pecho y creo que hicimos la primera unidad de dolor de pecho en la Argentina y probablemente casi no existía en Estados Unidos no fue un invento la tuneamos como decimos para generarla hicimos un protocolo de ocho horas con la de la troponina que no estaba a la venta y yo aparecía con unos años menos me acuerdo en un par de conferencias era el jefe de residentes del ICVA y a veces el doctor Tager el doctor Hernando Bal Cajire ellos siempre han sido fueron staff míos también digamos personas que todos admiramos y que tienen unos años más y mucha experiencia y creo que no hace falta decirlo pero sí unos años más pero han sido siempre nuestros líderes de opinión y Jorge también pero es más chico porque está más cerca y yo ya era el jefe de residentes y por haber tenido esta idea de la troponina aparecía hablando de la troponina en la Unidad de Olor y todos me miraron y me dijeron ¿qué es el que hace de arriba? ese tenía el congreso de Panarecto y eso fue empezar a hacer algo y defender una idea y me decían Juan Troponina tantos años después hicieron las definiciones universales de infarto y todo lo que ustedes conocen y ayer hablábamos de Mills que fue mi tesis de McMaster y seguí trabajando con la troponina eso significa que está bueno que una tenga una pregunta por ahí que se enamore de una línea o de un tema Jorge hace insuficiencia cardíaca desde que lo conozco no lo he visto hablar de... ¿no? y me parece que está bueno Hernando Valls se ha caracterizado para hacer de todo pero ha tenido la línea desde Jessica en adelante muy con insuficiencia cardíaca y por ahí está bueno buscar primero pensar en el área que más me interesa y ahí buscaré alguna pregunta Finner la E es ético que sea ético no hay mucho para hablar de esto que la investigación que hagamos pase por normas éticas y R es que sea racional ¿no? que tenga lógica que no salga de una pregunta que va a ser imposible llegar a algo sobre todo después va a que la audiencia son algunas características que para mí hay que seguir Finner tener en cuenta y sobre todo esto el concepto de la digamos la originalidad o buscando hacer algo que no esté hecho porque es muy común que alguien viene con una idea y ya escrita escrito el protocolo y vos decís pero esto ya lo hizo un grupo sueco con 16.000 pacientes vos cuántos podés juntar y 40, 50 en mi centro ¿y qué vas a responder? la prevalencia ya la sabemos salvo que uno le busque la vuelta no, pero esto no fue hecho en raza negra o en pelirrojos en que eso tenga una racionalidad ¿por qué vas a estudiar pelirrojos con insuficiencia cardíaca? bueno, hay un gen que parece ok entonces vas a tener valor pero si es una cosa como idea global dejaría de seguir charlando y vamos a seguir con el tema bueno, no en realidad bueno agradecer la participación de todos los expertos como bien mencionó Lucrecia la idea del taller es que sea un poco dinámico y que ustedes vayan también haciendo preguntas la verdad no es que vamos a dar una clase estructurada sobre publicación pero la idea es que se lleven algunas herramientas y creo que una de las más importantes surgiendo espontáneamente es esto de la idea de la hipótesis y de cambiar un poco la manera de pensar y que bueno no necesariamente uno tiene que ser un experto sino que tiene que tener por ahí la iniciativa la energía y la pregunta correcta para llevar acá una publicación quería mencionar como no está preparado esto como espontáneamente estuvimos empezando por la estructura de un trabajo ya estuvimos hablando de la hipótesis lo primero que hay que tener estuvimos mencionando en cierta forma la introducción porque en qué se basa la introducción en cualquier trabajo científico un background teórico sobre lo que se desarrolló hasta ese momento a forma de experto sobre ese tema y un gap es decir algo que falta algo que yo pueda aportar como mencionaba el doctor por ejemplo con esta regla neumotécnica alguna hipótesis o un bache sobre el cual todavía no hay demasiada evidencia y que quizás le da valor al trabajo que yo estoy tratando de escribir entonces ya tenemos una de las primeras partes la introducción del trabajo otra regla no neumotécnica sino que está en realidad en las reglas por ahí internacionales de publicación es estructurar el trabajo de una manera que es IMRD que es el acrónimo para justamente la introducción la M de materiales y métodos la R de los resultados y la D de discusión y conclusión un poco lo que estuvimos hablando hasta ahora es esto es la introducción así que bueno por ejemplo si tienen alguna pregunta sobre este apartado en particular sobre la introducción sobre cómo encarar este tipo de trabajo los escuchamos yo creo que yo cuando leí que la mesa estaba sobre de la idea que había escrito puse a pensar un par de cosas yo creo mucho en el hay algunos que son iluminados y pueden tener una idea brillante mientras están luchando yo creo que la mayor parte de las ideas surgen del diálogo a mí me parece vital y creo sinceramente que el progreso es un progreso generalmente colectivo donde la idea que finalmente termina teniendo alguno es el resultado de muchos diálogos y discusiones y comentarios y cosas que van escuchando y que después nos figuran en la lista de agradecimientos entonces a mí me parece que el tema del diálogo y de la discusión es fundamental fundamental entonces no es que uno se hace experto en insuficiencia cardíaca solo leyendo en el comedor de la casa sino que en general tiene diálogo con médicos que hacen insuficiencia cardíaca tiene diálogo con otras personas a las que le interesa la insuficiencia cardíaca en el hospital italiano yo me formé en un grupo de insuficiencia cardíaca que me llevaba a Oliveri donde estaban todos los jueves a la mañana entonces me parece que de esa manera me empecé a ejercitar la cabeza cuanto más uno piensa en un tema probablemente más ideas se le ocurren y me parece de estar no solamente en diálogo con la gente que uno tiene al lado sino en diálogo con los autores de aquello que leen me parece que la actitud frente a lo que se dé tiene que ser una actitud también dialógica en el sentido de criticar y buscar respuesta y no aceptar ciegamente lo que se dé si uno acepta ciegamente lo que lee entonces probablemente comete un error y va a tener pocas ideas si uno plantea una actitud de discusión frente a lo que lee probablemente también va a tener más ideas sobre todo cuando otros participan de la discusión yo creo que escribe bien el que lee bien para escribir hay que leer yo no conozco ningún tipo que sea un gran escritor que sea un pésimo lector y Borges se adaptaba de ser mucho el mejor lector que escritor y eso que vale para la literatura vale también para la medicina y vale para cualquier rama digamos se expresa más fluidamente aquel que lee lee aunque sea imágenes pero aquel que lee más información hay que leer hay que leer y no solamente hay que leer medicina hay que leer más allá de la medicina hay que leer literatura hay que leer otras cosas hay que aprender a expresarse bien porque esto de la idea de la muscrito yo puedo tener una idea que parece muy buena pero después la expreso mal no la sé transmitir a los demás lo que escribo no tiene demasiado sentido lo mando a una revista convencido de que es bueno y me lo rebota porque está pésimamente escrito entonces tengo que leer y cuanto más lea mucho mejor voy a pensar y mucho mejor voy a escribir entonces para mí es un proceso conmigo no se trata solamente de que tengo una idea entonces voy a leer mucho sobre ese tema para tener una idea necesito ya venir leyendo y me parece que se hace poco hincapié en el hábito de leer y de leer críticamente cuando yo iba al hospital italiano me acuerdo que una vez Cajide me dijo ¿leíste tal cosa? creo que era el cast y le dije sí y me miró y me dijo ¿pero lo leíste bien? y yo aprendí me parece que fue la yo digo que es la enseñanza que me llevé de mi residencia no tanto como se apuntaba la estenología industrial sino que aprendí una manera de leer una manera de leer que leer entre líneas leer con desconfianza leer críticamente leer sin aceptar todo lo que se dice leer discusión lean la discusión de los artículos si hay un comentario editorial sobre el artículo leanlo también porque eso es una manera de abrir la cabeza y ver lo que piensan otros sobre lo mismo que leíste vos que entendiste vos que entendió el otro que es lo que dicen los autores y más importante que es lo que no dicen y por qué no dicen lo que no dicen leer en forma paranoica leer leyendo que te quieren engañar para mí es la mejor manera de leer y lo último es hay un John Allen Paulos que es un matemático de los Estados Unidos que tiene conmigo que se llama Erase una vez un número y básicamente lo que dice el tipo es cuando uno lee literatura uno quiere que lo engañen yo leo una historia psicológica leo un relato leo una novela policial y quiero que me engañen leo ciencia ficción lo que me están diciendo no es verdad pero yo acepto que me están engañando acepto que me están engañando y lo disfruto y cuanto mejor me engañan mejor y cuando leo ciencia quiero que no me engañen y hay una tensión permanente entre querer que te engañen y querer que no te engañen entre lo que aceptás como un relato y lo que decís por la cara de datos es como decía con los grandes referentes que tenemos bueno leer de esa manera leer pensando leer permanentemente discutiendo y planteando leer después van a escribir cuando lean seguramente van a escribir y cuanto más lean más ideas van a tener la verdad que es recontra inspirador lo que dice Jorge porque cuando el chico delicto estamos los viernes a hablar de Spade de Journal siempre digo estamos siempre a veces me encanta lo que dijiste porque me siento un paranoico que parece que yo siempre estoy para destruir el artículo creo que los chicos se ríen por eso y ella dijo es un experto en destruir información no porque siempre tengo la sensación que me quieren vender entonces cuando uno arranca con esa idea por supuesto que tiene que entender la metodología hay que buscarle la quinta pata al gato no de malvado sino de este acto de pensario me parece que yo una crítica que siempre hago en los abstracts en los trabajos y para mi casi lo más importante casi es una sección de la metodología o de la institución perdón que dice limitaciones lo más difícil de un trabajo es decir en qué tamaño lo que está presentando porque la verdad que nunca vamos a encontrar la verdad del universo yo este año publiqué en el journal o guión en Hypertension que es el Nature un artículo de velocidad antes del pulso que se yo y me lo habían rechazado a propósito lo manté a Hypertension de los americanos que no creen mucho me lo recontra criticaron y me sirvió para darme cuenta todas las cosas que los peores con el tema que no lo quieren yo tenía que criticar y lo mantenieron de la revista y me lo rechazaron y aprendí otras cosas y en el último que es el Nature que la aceptaron un tipo me dijo a mí me parece que esto no es prevalencia es frecuencia por esto por esto y por esto pareció brillante claramente el revisor me mejoró el artículo saqué la palabra prevalencia de todos lados puse frecuencia no me sentí mal uno aprende hasta cuando es grande digamos y esto y esto de la crítica encarnizada de la información creo que te forma y nada más no sé si vamos a salir la pregunta me acuerdo una anécdota de alguien que me llamó alguna vez cuando estaba en Canadá y le conté lo que estaba haciendo y me dice qué bueno cómo me gustaría hacer lo que estás haciendo ahí con Yusuf y toda esta gente no me digas y qué es lo que querés hacer y yo quiero ser una conocida de todos nosotros me encantaría hacer un propensity score a mí qué bueno es difícil bueno Jorge es un oferto qué buena idea bárbaro y sobre qué ah no no sé sobre qué es una persona muy conocida y siempre nos reímos de la vez no tenía la pregunta no es fácil hacer una pregunta es mucho más fácil hacer revisión logística múltiple uno aprende un poquito y lo hace pero hacer una pregunta bien hecha que no es derecha por otros que volverá a lo mismo pero guarda no es fácil hacer una buena pregunta creo que hacemos míticos lo que dice Jorge también es clave uno tiene una pregunta y la tiene que charlar con sus padres porque otro te va a decir no me gusta no es interesante Finner no es interesante o para mí ya está hecha o yo conozco y no sé yo me parece que discutir sobre el tema de la pregunta es clave porque es la clave 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 y no es fácil bueno buenos días mi nombre es Franco cuando me propusieron la idea del taller pensé mucho sobre teniendo los expositores que tenemos de honor acá sobre qué podía aportar yo como residente y automáticamente me puse a pensar cómo arranqué de trabajar en investigación que no sé si ustedes trabajan en investigación actualmente hacen investigación en la residencia hicieron investigación en la facultad alguna no bueno ya les cuento brevemente mi paso por la facultad como todos cursé anatomía me fascinó anatomía segundo año primero que hice apenas abrí la facultad o el pie de la cátedra para anotarme como ayudante bueno como todos entro la morgue el cadáver el corazón siempre me pasó el corazón y me dice mi jefa de sección bueno trabajá yo me quedé ahí como estático pero qué hago le digo y ahí bueno juntando un poco todo lo que decían era ver qué es lo que quiero buscar o sea hacia dónde o sea qué quiero buscar en el corazón qué voy a disecar qué voy a buscar qué voy a encontrar bueno así fue pasando el tiempo seguí trabajando en la facultad seguí trabajando como estudante después como docente y creo que eso es uno de lo que siempre transmite al estudiante o sea formarse investigar bien ver bien qué es lo que vamos a buscar en ese corazón o en lo que queramos investigar porque si no no vamos a entender lo que encontramos capaz más que nada la anécdota es lo morfológico y otra cosa que también traigo a colación lo que fueron comentando es van a encontrar muchas puertas cerradas van a cerrar muchas puertas pero capaz yo soy madre de la mentalidad de verlo como un obstáculo y tratar de sortearlo y crecer de eso una crítica negativa hacia un trabajo o sea yo paralelamente a trabajar con Arec en la revista publico con la facultad de medicina Rosario cuatro años publicando sobre un mismo tema hasta que justo un revisor me encuentra un trabajo y me lo destruye completamente y me encuentro un montón de errores que nunca nadie en este programa me estaba dando y yo me pregunto y digo ¿qué hice? o sea ¿qué pasó cuatro años atrás? o sea o tuve suerte que los revisores anteriores les encantó como escribían o nadie se detuvo a leerlo capaz a conciencia y hacer docencia con un trabajo y enseñarme a mí en qué me estaba equivocando o sea creo que esa persona si uno se llena de bronca porque si no puede ser la tengo que corregir de cero esa persona es más valorable o esa persona no solamente que te está formando sino que también te está diciendo mirá fijate tal cosa que vos venías haciendo hay otra forma de hacerlo hoy en día somos grandes amigos mi cardiólogo de un hospital público de Rosario y es un referente o sea esa persona fue en realidad la que a conciencia se sentó y me formó eso es importante tener un mentor no sé si pudieron ir a la charla de ayer de inauguración tener un mentor es muy complicado hoy en día creo que uno de mis mentores es docente de anatomía que ni siquiera es cardiólogo pero eso es tener una persona en la cual uno pueda confiar como capaz experiencia personal poder confiar y poder consultarle cualquier cosa hoy en día yo soy residente de cardiología y le pregunto a mi docente de anatomía ¿qué te parece tal trabajo? ¿qué te parece tal cosa? y creo que eso es lo que tenemos que transmitir o sea siempre tienen que ser inquietos investigar leer golpear puertas no es fácil se lo digo yo que me cerraron 20.000 puertas en la facultad que justo una se abrió y cuando se abre esa puerta se abre un camino de felicidad de oportunidades y no lo voy a pagar bueno vamos a ver una cultura del público con sus experiencias lamentablemente que son los residentes de mi residencia así que no me va a quedar otra que responder algo que hablábamos hace un ratito tienen que presentar su trabajo genial de carrera lo primero que dicen es ¿qué hago? ¿qué investigo? ¿de qué hago? bueno creo que lo primero es es muy lindo investigar lo que a uno le gusta de lo que a ellos hablábamos creo que porque es apasionante leer no leer únicamente lo que a uno le gusta también es perfecto pero está muy bueno leer lo que a uno le gusta investigar viendo las diferentes caps en la que hay y le quería dar y le quería dar un micrófono a las chicas que actualmente no se tiene que hacer porque me decía que no tenía ninguna idea cuáles son las diferentes cosas que va a poder hacer para tratar de conseguir esa iluminación que uno dice o al menos qué herramientas podemos darle para poder destrabarla acá tenemos un panel creo que tenemos cuatro expertos en publicación que quizás vamos a ayudar a destrabar ¿esto está grabado? bueno ¿está grabado? pero la idea es que con confianza no te voy a grabar bueno ¿qué estás? hola ¿qué tal? un gusto escucharlos la verdad como muy motivador no pensé llevarme tanto no yo un poco como escuchando de todo y sobre todo al final que trajiste la facultad de medicina a la charla siempre en mi lucha ¿me entiendes la voz? yo me entiendes como interna en mi residencia de cardiología fue siempre fui de como de un razonamiento muy fisiopatológico de hecho soy hasta hace poquito ayudante de fisiología cardio-respiratorio en la facultad y no puede vamos me entiendes a todos no sé por qué no sé por qué no sé por qué dale un mate ahí está el lugar no sé por qué no sé por qué tenés un mate trabajo práctico con un modelo de tubitos y vidrio y cosas si le servía en su práctica o no bueno hicimos algo como mínimo de investigación que eso requirió ponernos a leer un montón de temas para construir el modelo primero para ver para entender qué es lo que sucedía después y cómo eso se aplicaba y todo y siempre fui como más de ese razonamiento y escuchaba al doctor cuando decía que primero trataba a sus pacientes desde la fisiopatología y que eso después se comprobaba tal vez por por estudios más clínicos que no servía tanto entonces siempre estuve en esa lucha como de a mí me interesa más o mis hipótesis son más fisiopatológicas y como esas trabas de bueno pero la fisiopatología al final no sirve lo que sirve lo he escuchado un montón y me lo han dicho mucho lo que sirve es lo que da y lo que sirve para el paciente y lo que disminuye la mortalidad del paciente bueno como bueno cuál es su pensamiento con respecto a esto y si no sé porque sobre todo como esta idea de que sea algo original de que las preguntas sean interesantes que sirvan para algo yo soy más como de el conocimiento por el conocimiento mismo por cómo funcionan las cosas y eso a mí me apasiona digamos y no sé cómo llevar a cabo eso muchas gracias es totalmente valioso el comentario hablaba un poco de ellas tienen sobre todo ideas de la fisiopatología habló un poco sobre lo que es el Nobel haciendo el modelo Finance y un poco también de la factibilidad y también la posibilidad de publicación porque es verdad que vivimos en un mundo donde los congresos son habitualmente de estudios clínicos de pronóstico de diagnóstico de terapéuticos en la cual los estudios de daño o fisiopatológicos se han corrido un poco ahí doctor ¿qué recomendaciones tiene? me parece que hubo un momento en el cual uno trataba a los pacientes sobre la base de la fisiopatología lo cual tenía consecuencias desastrosas eso dio lugar a lo que hoy conocemos como la medicina va a ser la evidencia lo que es bueno es lo que evita muerte infarto y lo que fue entonces hay un montón de razonamientos que terminan al revés por múltiples motivos eso hizo que por algún momento digamos uno dejara fría la fisiopatología y dice bueno pero es cierto yo para darle aspirina a una persona yo no sé si vos me preguntás por qué la aspirina reduce la mortalidad del infarto no sé usted podría decir una serie de especulaciones que se me ocurre que podría ser pero nadie nadie sabe pero que reduce eso es empírico eso es pragmático eso es desde el punto de vista de la toma de decisión para la evidencia ahora la fisiopatología es lo más apasionante de la medicina no la evidencia en realidad es tratar de comprender los fenómenos que tenemos enfrente para generar ideas que después terminarán o no validadas realmente hay mucho es cierto que no es que no haya mesas de fisiopatología en la Argentina en los congresos hay muy pocas mesas de fisiopatología porque se trabaja poco en fisiopatología pero vos vas a la American Heart miles son fisiopatías cosas chiquititas y de esas chiquititas después como entiendes no sale un paquete y después se transforma en una cosa clínica pero creo que no hay nada más apasionante que la fisiopatología después tenés ahora microvascular hay mil cosas para hacer microvascular en mi noca en yo qué sé 800 cosas y una pequeña demostración racional en ese tema es apasionante aparte produce un placer intelectual comprender cuál es el fenómeno se agarra 18.000 pacientes está bien eso es para grupos poderosos está barro y si uno piensa que eso es lo único que sirve no va a poder hacer nada porque realmente es muy poco accesible sin embargo grupos muy chiquititos donde vos podés evaluar aspectos fisiopatológicos puntuales rigurosamente tiene una riqueza fantástica entonces no hay que no importar la fisiopatología no hay nada más lindo que la fisiopatología vos podés cerrar la comprensión de un fenómeno cualquier cosa que sea yo recuerdo una boludez pero digo vos bostezas y que está lo tuyo bostezas es un fenómeno portícuito contagioso el bostezo tiene alguna importancia de una importancia bueno parece que el acero hace espejo el hecho de no sé si será cierto pero el hecho de pensar que yo entiendo como es me produce un cierto grado de placer intelectual y creo que eso nos pasa a todos en medicina y por eso en general la riqueza del pensamiento fisiopatológico siempre es la envidia después de que tenga alguna evidencia no tenga evidencia claro nosotros tuvimos un extraordinario pensador en la cardiología argentina que fue Mauricio Rosenhoff pero ustedes no lo llegaron a conocer entonces dio una conferencia sobre la memoria electrotómica porque si vuelvo a marcapasear es un paciente después queda con la ante negativa creo que no hay nada más inútil que eso no sé tendría que esmerarme extraordinariamente para encontrar algo más que no tenga ninguna relevancia sin embargo la riqueza del pensamiento y como el tipo comprendió ese fenómeno que nadie había comprendido era realmente un placer una cosa realmente pasionante y de eso otro tomaron una punta que por ahí se lo va a transformar en algo útil pero fue uno que no se conocía así que no si te gusta la fisiopatología la argentina necesita gente que haga la fisiopatología de carga vascular y fisiología de carga vascular también tenemos un déficit muy grande siguiendo la línea de lo que también decía Carlos estamos muy influidos me parece a mí por una forma industrial de ver la publicación y lo que tiene valores medicina pareciera que si un estudio no tiene más de 4.000 pacientes no testea por lo menos tres antiagregantes plaquetarios en forma simultánea sucesiva mitad de una cosa no por un cuarto de la otra si no se hace ese tipo de estudio para llegar a publicar en el New England todo lo que se hace no sirve y la medicina progresó sobre la base de gente que quería conocer y no movida por intereses económicos quiero decir cuando Intobel inventó el electrocardiógrafo no lo hizo pensando cuántos electrocardiógrafos iba a poder fabricar a posteriori y qué industria iba a elaborar y cada uno de ellos y como ya decíamos Stephen Hale se puso a medir la presión en la yegua tirada en el suelo y demostró cómo variaba la presión arterial tampoco lo hizo pensando que por eso se iba a generar ningún aparato por el que pudiera obtener ningún tipo de beneficio económico la investigación hoy en general lógicamente demanda mucho más dinero que lo que demandaba antes y es cierto que en general se destina el flujo de dinero hacia iniciativas que de alguna manera en general digo en general en casos particulares puedan motivar a posteriori un beneficio económico investigo sobre esta droga solo porque dispongo de esta droga molécula dispongo de la molécula y voy a ver qué es lo que hace la molécula y lo voy a testear en todos los escenarios posibles y voy a ver si puedo generar una indicación universal así finalmente entonces esa visión de lo que es la medicina me parece que es una visión un tanto errónea digamos está bien para la industria y la industria lógicamente va a pensar así pero eso no significa que todos nosotros en el llano tenemos que pensar de la misma manera yo quería simplemente decirles que investiguen investigar es buscar el vestigio eso es investigación buscar el vestigio eso quiere decir investigar buscar lo poco que hay que te puede llevar a entender algo investiguen movidos por su propio interés investiguen aunque sea mal y no se pongan muy mal si no tienen una idea brillante porque cuando uno decide jugar al tenis es como si le dijeran mira vos tenés que hacer así esa para ser Federer bueno Federer es Federer Djokovic es Djokovic y yo juego en comunicaciones el domingo a la tarde entonces investiguen porque solamente investigando mal y sometiéndose a la crítica como también decía el doctor después van a investigar bien entonces me parece que es un proceso de aprendizaje como todo vos aprendés a caminar y te caes aprendés a andar en bicicleta y te caes y un día andás mejor y un día andás también ya no te das cuenta que estás andando en bicicleta pero tenés que aprender a verte caído te tenés que haber golpeado muchas veces y raspado las rodillas para andar bien en bicicleta entonces a mí me parece que lo que hay que fomentar es una actitud es una actitud de investigación incluso me parece que es una actitud que va más allá de que después efectivamente pueda llevar a la práctica lo que quisiste o no porque a veces vos podés tener toda la voluntad pero no tenés los pacientes no tenés los medios no tenés no te tocó pero no importa mantengan el cerebro alerta porque como decía Carlos la alegría y la felicidad que te genera el avanzar en el conocimiento todo el tiempo bueno eso es invaluable y digamos y lo último lo que hoy baja la mortalidad tiene bases fisiopatológicas no es que no la tiene porque digamos la fisiopatología siempre está presente digo para llegar a que decir que las estatinas bajaban la mortalidad no es que a alguien un día se le ocurrió yo a este tipo tengo esto que se llama estatina se lo diga no es así ¿no? que es la estatina cómo actúa para qué sirve qué vínculo hay entre el aumento del colesterol y a partir de ahí la idea de hacer estudios entonces lo que hoy parezca una base fisiopatológica de poca importancia quien te dice que dentro de 50 años sea recogida por alguien y cambie el paradigma de determinado tratamiento si no se avanza en el conocimiento fisiopatológico nunca se podrá avanzar en el conocimiento de cómo mejorar la sobrevida mejorar la calidad de vida etcétera muy cortito digamos cuando vos tenés una idea más seria distinguiría lo que es search de research search es cuando vos estás buscando algo que no conoces entonces estás buscando a ciegas y tanteando y eso es sumamente relevante pero el research es decir que volver a buscar lo mismo también es muy relevante y en fisiopatología particularmente relevante ¿por qué? porque alguien hace un modelo fisiopatológico y lo publica entonces uno a veces tiene muchas ideas y cuando uno no tiene ninguna idea tiene que copiar no tiene nada de malo eso y en fisiopatología hay un tipo que hizo que estudió tal cosa tal cosa tal cosa ese tipo lo hizo hace unos años un japonés que se le ocurrió no sé cosa con tres genes y dijo yo transformo la célula de la piel en células pluripotenciales entonces yo este japonés está totalmente loco vamos a hacerlo nosotros cada uno de los laboratorios del mundo hizo lo mismo lo publicó y tenía razón en japonés ganó el primer año de los 28 años ¿bien? bueno es valioso el japonés pero es valioso todos los otros que tienen que investigar lo mismo con la pésima intención lo que decía Jorge vos cuando alguien publicó algo muy interesante vos querés investigarlo para demostrar que no tiene razón me explico porque ese es todo un móvil porque encontrar lo mismo te da bronca pero encontrar lo mismo científicamente brinda un aporte entonces fisiopatología vos decís ¿tienes alguna idea? ¿tienes alguna idea? fíjense ¿qué es lo que está publicando la gente en este momento en ese tema? entonces ya te pones en el tema y si yo tengo ese elemento bueno voy a copiar y al copiarlo aprendes a hacer y al aprender a hacer se te va a correr otra idea a mi parece que lo fundamental no es la fisiopatología o los ensayos clínicos sino es el hecho de investigar ¿para qué uno investiga? porque quiere entender la realidad ¿para qué investigamos? para entender la realidad y llegar entre comidas a una verdad que se va a condicionar ahora hablan de la no verdad yo creo que la verdad existe la verdad es el relativismo absoluto y es mentira obviamente no quiere es mentira o sea que en realidad uno quiere entender el mundo o sea que está en este mundo pero además quiere y la única manera de entender el mundo es investigando el mundo así que investigar siempre es importante yo recuerdo una anécdota que Faraday en el siglo XIX invita a la reina Victoria quería ver el laboratorio de Faraday entonces Faraday lo invita a su laboratorio y le muestra cómo genera electricidad entonces ¿qué? no se veía la electricidad que generaba Faraday muriendo entonces la reina la reina Victoria le dice bueno la verdad que es muy interesante pero ¿para qué sirve esto? ¿saben cuál fue la contestación de Faraday? y dígame le dijo la reina no sea mi granón ¿no? y usted sabe para qué sirve un chico recién nacido? lo va a tirar la basura porque no sabemos qué es lo que va a suceder eso le dijo la reina Victoria es fantástico o sea que él había entendido la electricidad y tenía una nueva cosa después lo que hicieron bueno después aparecieron las lamparitas y hizo o sea que para algo servía la reina Victoria no tenía razón y que lo decía Faraday era no hay nada más sin usted que un chico usted ¿qué quiere hacer? así que uno puede entrar de cualquier lado yo no creo que haya algoritmos para llegar a la investigación a la verdad o al entendimiento ¿se puede empezar por la fisiopatología? sí, obvio hay miles de ejemplos donde la fisiopatología resultó positiva y otro que resultó negativa porque así la vida pero también hay ejemplos de que la fisiopatología no se conocía y los estudios clínicos demostraron o la pregunta que se hizo de un estudio clínico se demostró de que se podía investigar algo que no se sabía en la fisiopatología ¿no? esta es la cosa de Jesús cuando hizo los estudios en el april de la insuficiencia cardíaca que encontró que disminuían los infartos y que bueno eso podía haber sido aleatorio ¿no es cierto? sin embargo a él se le ocurrió llamar a su amigo que había hecho lo mismo con otro con otra droga que le dijo que se diera cuenta que buscara a ver si tenía si en realidad habían disminuido los infartos le preguntaron por qué pero Jesús dijo que lo llamara y en realidad lo llamó y si habían disminuido el infarto y si se le ocurrió hacer el hope no había ninguna hipótesis faciopatológica para hacer el hope pero había una digamos algo que se vio en la clínica que fue y después todavía no sabemos muy bien cómo es la fisiopatología pero funciona así que mientras funcione de un lado o del otro no importa o sea me parece bien me parece que si a vos eso te interesa es importante que hagas lo que te interesa no tenés por qué hacer investigación clínica bueno puede servir mucho de lo que vos hagas para la investigación clínica o no eso no lo sé pero haces lo que a vos te gusta hacer no pienses que la moda es hacer investigación clínica o sea eso sucede en la vida personal de cada uno diciendo qué es lo que quiere decir pero no es menor la investigación fisiopatológica por supuesto que no igualmente el 90% de los papers en cualquier revista que miren es fisiopatológica o sea muerte, infarto y stroke agarremos hoy el circulation de ayer o hypertension yo no hipertension yo me enganché estos últimos años después de todo lo pragmático y que si yo no son no podemos hacer megatrides qué idea puede hacer un presidente que mire muerte infarto y stroke cuántos pacientes va a juntar va a juntar 4 y no se va a infartar ninguno o sea quiero decir vivimos así lo que pasa fisiopatológica el F la factibilidad no entra las variables fisiopatológicas son en general variables continuas lo que hace que los tamaños sea más pequeños y por ahí con 40 pacientes muy bien estudiados yo me enganché estos años con la velocidad del pulso con la cardiografía por impedancia no sabemos bien qué es los cardiólogos clínicos los hipertensólogos la usan el patrón hipodinámico hiperdinámico es muy interesante hacer estudios fisiopatológicos y yo creo que hoy abríse una revista y nueve cada diez artículos son fisiopatológicos así que está muy bien que piensen en fisiopatología y que lo lleves adelante en la revista de cardiografía que lo que hacemos es investigación clínica lo ofrecimos en la revista a la que hacen fisiopatología y básicamente porque necesitamos que esa gente se publique y que bueno que en la revista aparezca y tratamos siempre que los grupos que trabajan en eso puedan publicar en la revista fisiopatología clínica no ayer básica con el ratón ayer se discutió cuando discutíamos los artículos más interesantes se discutió como ejemplo polares me parece el global leader que hubo que preguntar cuatro veces cómo era y eso es una cosa digamos si un estudio es tan complicado que no lo podés transmitir hay un problema en el estudio entonces me parece eso como ejemplo extremo de lo que es un estudio motivado por la por la industria para ver si das esto o das aquello si usas este antiegregante o este otro y por otro lado discutimos el órbita que es un estudio si se quiere evidentemente fisiopatológico y me parece que todos estuvimos mucho más interesados y nos resultó mucho más desafiante entender lo que dice el órbita que entender lo que dice global leader así que nada simplemente para reforzar que no dice Fernando casi todo lo que hacemos en el fondo es fisiopatológico incluso para el oficio patológico también hace falta fondos incluso para el oficio patológico muchas veces se reclama bueno tal método del que no disponés o tal reactivo del que tampoco disponés y entonces es donde me parece que lo colaborativo tiene mucho valor lo colaborativo tiene mucho valor a veces lo que vos no podés conseguir desde tu centro una red colaborativa lo puede conseguir y cuando juntás una cantidad suficiente bueno podés empezar a sacar fondos de acá de allá y es como una carrera empezás y seguís lo digamos fisiopatológico quería destacar un poco en concordancia con lo que decían los expertos el tema de la fisiopatología obviamente bueno si a veces a nosotros también nos llegaba en la residencia además que por ahí uno veía los grandes trials y lo que progresaba era lo molecular que bajaba la mortalidad como bien vos decís como bien remarcan ellos la fisiopatología muchas veces termina siendo la base o a veces la mera casualidad pero digamos el ímpetu por tratar de seguir investigando eso hay cuestiones que por ahí Cosio trataba de disminuir el retorno venoso atándole los miembros a los pacientes para disminuir por ahí la congestión en insuficiencia cardíaca y eso no progresó como una terapéutica pero hoy tratamos de meterle un catete en la arteria pulmonar para ver las presiones y con eso ir a la terapéutica con un diurético entonces quizás uno no ve el fruto y probablemente no sea reconocido en ese momento pero son esas pequeñas líneas las que a veces iban progresando y muchas veces no es necesario publicar en el New England para lograr hacer un avance Gretzink hizo un póster mostrando cómo hizo el cateterismo en una sesión del congreso americano del American Heart que ni siquiera fue un tema de discusión fue un póster donde él mostraba su única experiencia y eso después dio una de las principales herramientas para lo que es el intervencionismo hoy en día y el pensamiento fisiopatológico como decía el doctor Dachert y como a veces muchas veces también se menciona el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe abrir un poco la cabeza en otras áreas a veces también ayuda salir un poco y pensar out of the box como dicen a veces los americanos también ayuda a veces a encontrar una hipótesis Palma cuando se trataba de hacer el tema de los estés para revascularizar una lesión todos trataban de hacer un dispositivo tejiendo de alguna manera para mantener la arteria abierta pero por una cuestión física ese dispositivo estaba destinado a fracasar pero él piensa mirando en realidad en un taller como creaban los tubos para mantener las cañerías que en vez de tejer el tubo agarraban un tubo sólido y lo perforaban y eso por digamos una cuestión de las fuerzas elásticas y demás hacía que esa estructura fuese más sostenible en el tiempo y se pudiera expandir sin hacer tanta tortuosidad en el elemento y eso llevó al desarrollo después del estén y una de las principales terapéuticas con lo cual la fisiopatología siempre está y por ahí estos son los ejemplos más románticos anecdóticos y lindos y por ahí que inspiran pero también hay cuestiones más crudas y sólidas y hace poco sacubitril balsartán es una molécula que se basa también en la fisiopatología en un área de la insuficiencia cardíaca donde ya teníamos tres pilares de tratamiento y parecía que de ahí no se iba a poder avanzar con nada y sin embargo pensando fisiopatológicamente inhibiendo otra vía pensando en la neprevicina el BNP y demás hubo un avance que fue revolucionando un poco nuestra manera de tratar con lo cual hay trabajos o mejor dicho no hay trabajos que sean más o menos importantes cuando uno está en la etapa formativa y tratar de apuntar al mejor congreso a la mejor discusión a veces un póster en un congreso puede ser un disparador de hipótesis y otro colega lo agarra y por ahí con mayor o menor suerte o con mayor y menor recurso logra hacer de esa hipótesis original un trabajo también interesante entonces la medicina va creciendo por muchas aristas si bien siempre la principal muchas veces se dice que es la que va digamos fundando o poniendo recursos en la industria pero hay muchas otras anexas que van también proliferando gracias a esto a jóvenes no jóvenes o lo que fuera pero ideas distintas o frescas que tratan de justamente salirse un poco de eso y ahí es donde muchas veces se van produciendo los avances así que creo que la fisiopatología en eso es muy importante quizás no redituable en el corto plazo una publicación es muy fácil agarrar el SPSS tirar 15 variables y publicarlo quizás en una revista con un factor de impacto intermedio pero hay unos 7 o por ahí se queda con la sensación de vacío de que no hizo ciencia como decían simplemente agarró una base de datos 500 pacientes esta variable hizo el log rank hizo el análisis multivariado dio algo más o menos y lo puede publicar pero uno no lo está pensando quizás fisiopatológicamente o no sé si está aportando sustancialmente al crecimiento de la medicina quizás es muy importante lo que dijo él cuando me hiciste la idea de los posters y tomando algo que dijeron también que a veces hay que copiar lo que hacen los demás cuando tengan oportunidad si ya han ido o van a ir en algún momento a la América Hub a estos congresos que hay muchos posters yo voy a pasar o no sé qué porcentaje tan grande de mi vida en los congresos caminando no sé cuántas cuadras así entre los posters leyendo los títulos porque uno empieza a ver qué es lo que se viene hay 300.000 posters de China 250 y mirando posters que yo creo que es una sesión medio poco evaluada en los congresos los posters no suelen tener pero en esos títulos de esos 500 posters que hay en un congreso hay un montón de ideas que uno puede tomar si no sabe muy bien qué hacer y es muy útil mirar no digo ni siquiera leerlo todo ver el título y que según el interés pararse a leerlo pero es muy importante mirar los posters lo que acabas de decir es muy bueno una cosa para decir esto en el sartén digamos a mí me parece que no sé qué piensan pero una idea fisiopatológica llevada al extremo también un estudio clínico y el estudio clínico si refuta o no refuta o no la hipótesis y fisiopatológica entonces la fisiopatología no es absoluta uno ve la fisiopatología como algo que se dice esto y esto es verdad y en realidad muchas veces asistimos a estudios clínicos que por ser negativos clausuran vidas fisiopatológicas o las dan por muertas el tema de la neprilicina en la década del 90 había una droga que se llamaba catoxatril que inhibía la neprilicina los estudios que se hicieron con catoxatril fueron negativos en insuficiencia cardíaca y se dijo bueno la endopeptidasa o neprilicina no es una enzima muy importante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y yo siempre digo que hasta que en 2014 se publicó Paradan cuando se hablaba de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca cualquiera que diera una charla sobre eso yo desafío que me muestren las diapositivas y que me digan dónde aparece la neprilicina no aparece la neprilicina era una enzima que durante 20 años no apareció en la comprensión de lo que era la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca hubo gente que siguió investigando en esa línea aprendieron que cuando uno inhibe la neprilicina no solo aumenta los péptidos naturéticos sino que también aumenta la angiotensina 2 y esa era la razón para que inhibir solo la neprilicina no sirviera para nada porque era un empate y cuando a la inhibición de la neprilicina se le sumó el antagonismo de la angiotensina 2 nos encontramos con esa jugueti y ahora decimos que importante es la neprilicina y ahora parece que la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca se explica casi desde la neprilicina entonces quiero decir como un ensayo clínico que no da el resultado esperado parece que te clausura la fisiopatología hay gente que sigue estudiando y de volumen que esa vía fisiopatológica vuelve a ser importante la endotelina era fundamental como no ibas a hablar de la endotelina de la insuficiencia cardíaca los estudios de los clientes de la endotelina de la insuficiencia cardíaca dieron negativos y hoy casi nadie nombra la endotelina de la insuficiencia cardíaca y yo digo algún día va a aparecer una droga que sea un bloqueante de la endotelina que no genere daño hepático y va a ir que contribuya a bajar la mortalidad y vamos a estar de nuevo hablando de que importante es la endotelina de la insuficiencia cardíaca entonces me parece que tenemos que nada es absoluto y que tenemos una fisiopatología que depende del resultado de los estudios clínicos y estudios clínicos que muchas veces son motivados por hallazgos fisiopatológicos y que es un continuo es como una cosa que continuamente se va retroalimentando y que no hay una división tajante entre una cosa y la otra y que cada uno de los hallazgos en un extremo influye en el otro extremo Está bien ¿podemos alguno destine otra pregunta digamos porque en realidad si no estamos enfocando solo en un tema me parece que no sé si estás por satisfecho yo solo quería hacerle una acusación a él lo voy a decir lo de Cosio no se puede mostrar nosotros hace 30 40 años hicimos un aparato para hacer rotación cada 5 minutos por debajo de la presión arterial por él y medimos la presión capilar y Cosio tenía razón es espectacular como cae la presión capilar que comprobamos fisiopatológicamente que tenía razón y que además cuando le das diurético a un tipo de anuncio se le puede ir la insuficiencia cardíaca porque es el mismo mecanismo fisiopatológico que la forcemia utiliza no solo por la diuresis sino por la disminución del tono venoso así que la fisiopatología cero para entender las cosas sino como no va a servir es parte de todo pero bueno además de la fisiopatología habrá otras preguntas directas a nosotros que quieran Andrina esto no está organizado un gusto escucharlos a todos con todas sus anécdotas la verdad que nos alientan un montón a todos los que estábamos ahí intentando remarlo en la residencia a nosotros o en mi caso particular lo que pasa mucho es que en la residencia es muy difícil intentar seguir una línea de trabajo porque obviamente es la función de la residencia hacernos pasar por todos lados para que después elijamos nuestra línea futura y en mi caso particular me ha pasado de tener ideas durante las recorridas con los médicos staff que te hacen preguntas por ejemplo ¿qué te parece la sensibilidad de este estudio o podés buscar esta información para ver qué encontrás y muchas veces no encontramos nada y ahí decimos ah, podés llegar a ser una idea para plantearnos y hacer nuestro estudio mini de investigación porque obviamente que no tenemos multicentros no tenemos una cantidad de pacientes increíbles y no terminan siendo nuestras ideas o sea, son ideas que se van planteando en la recorrida o discutiendo en una guardia con un residente superior que te dice che, esto no tenemos ni idea o sea, busquémoslo y cuando lo buscamos le hacemos una búsqueda tal vez no es súper profunda y tal vez no es con súper conocimientos pero decimos uh, bueno no se ha estudiado y podemos hacer esto me ha pasado con un residente superior que él tuvo una idea que no sirve para nada así como la memoria electrotónica por ejemplo queríamos comparar las ondas T negativas de la miocardiopatía hipertrófica con los infartos apicales y por qué en pacientes que venían jóvenes con unas T negativas gigantes creían que tenían infartos que iban a estudiarse hemodinamia como muchas veces pasaba y nos pusimos a analizar la simetría de las ondas T la relación entre el inicio de la T y el final de la T si eran simétricas si eran no simétricas no sirve para nada porque nunca en la vida alguien se va a poner el inicio de la T y el inicio de la T